Música Bueno, cuéntanos, Mando, ¿cómo es el Tita? ¿Cómo inicia todo esto? Esto viene desde largo. Hoy por hoy estamos teniendo una conversación, un debate acerca de si tenemos que abandonar esto tan propio de Internet como es el anonimato o tenemos que empezar a acostumbrarnos a dar nuestro nombre y apellido cada vez que tenemos una presencia digital. Desde lo que nos toca a nosotros profesionalmente, siempre hemos defendido lo que se llama transparencia. Transparencia es, ni más ni menos, que entender que tu comportamiento online tiene que ser un reflejo de tus creencias, de tus valores y, por tanto, de tu empresa real. Ahora, por otro lado, lo que tenemos que entender es que Internet surgió, creció, maduró, de hecho se creó a partir de elementos anónimos. Desde el mismo principio, Internet está pensado como una red donde pueda confluir distintas parcelas de información, no importando desde dónde venga y que se vayan integrando. Podríamos hablar de, si estoy tocando el tema solamente técnico, pero estoy hablando también del tema de contenido, el tema conceptual que hay detrás. Siempre Internet fue un espacio de protagonizarlo desde el contenido, desde el mensaje, no desde la persona. Entonces, esta discusión es bastante interesante y surge por dos lados. Desde hace muchísimos años se viene trabajando en Europa por un tema de dar visibilidad a quien está detrás, no solamente de una identidad personal, sino también detrás de una página web. Luego, desde hace unos años también Google empezó, sobre todo Eric Schoenitz, con mucha cautela, pero también insistiendo en la necesidad de una persona detrás de los avatares. Y lo último que colmó el vaso, para decirlo así, fue Randy Zuckerberg, que fue quien, bueno, la hermanísima... La hermana de Mark Zuckerberg, la hermana del inventor, creador o presidente de Facebook, dijo que si la gente tiene nombre y apellido, si la gente pone su firma y si todos sabemos quien está del otro lado, la gente se comporta mejor. Una exageración. Desde el punto de vista, ella ostentaba cuando lo dijo el cargo de vicepresidenta de marketing de Facebook. Lo dejó a fin para las semanas, ¿no? Lo dejó a los dos días de decirlo. Bueno, estas declaraciones las hizo en un medio no precisamente tecnológico, como es la Manicler, con todo mi respeto con la Manicler, pero no es un medio de tecnología. Y entonces fue tomada un poco como una banalización. El problema que daba con todo esto es que, y que era lo que yo decía en el post, es muy interesante desde el punto de vista del poder, y desde el punto de vista de nuestro, del profesional, desde... La visión del marketing es muy interesante que cada persona tenga una formación, una conformación única, es decir, que sea una persona. Sin embargo, desde lo que es el concepto de Internet, es muchísimo más útil, y muchísimo más interesante, y muchísimo más probable que siga así, en que se mantenga el anonimato. De hecho, cuando surge Facebook, y cuando empezamos a crear páginas de Facebook... El anonimato no queremos decir que no pongas su nombre, o un nombre. Porque también en el post, en el post pones allí, que incluso lo llevas luego a tener... Bueno, tú de hecho, como te llamas en la red. Claro, ahí está. Tu nombre es Armando Liuzzi. Armando Liuzzi es un número de figura en el DNI. De hecho, figura de Paoli aquí, porque utilizamos dos apellidos. En Italia no. Fíjate las diferencias, ¿no? Entonces, yo lo que venía a decir un poco, ya casi rozando lo filosófico, es que el nombre que tenemos, el seudónimo que utilizamos, es el que hemos pactado con el Estado. En el Estado español dice, bueno, que tenemos que tener un nombre y hasta dos apellidos. En otros estados me dicen, un apellido o cinco. Siempre es un pacto con el Estado. Entonces, hay un pacto que es lo que ahora viene a decir Google, que es, tú puedes utilizar el seudónimo que quieras, mientras detrás hay una persona real. El problema de esto es que alguien tiene que hacerse cargo, o alguien quiere hacerse cargo de esos datos. Sí, claro. Yo creo que hay una clara intención de intereses allá. Y tener una policía detrás para tener estos datos es contrario a Internet. Yo entiendo perfectamente que el poder, cuando digo al poder, el poder político le interesa muchísimo a esto, desde ya. Una es difícil, la otra es un error, la tercera es que es improbable que se logre, porque una red que solamente funciona a través de nombres reales hará que la gente participe de una determinada manera. Pero Internet se crea a partir de la operatoria anónima de muchísima gente. Eso es lo importante. Y después hay un segundo punto que es más viéndose del futuro, que tiene que ver con algo que comentaba hace un tiempo, que me decía, bueno, en Facebook hay muchos perfiles falsos. ¿Son perfiles falsos? Sí, sí, no existen. ¿Hay alguna persona que los haya dado de alta? Claro. ¿Hay alguna persona que los gestione? Sí. Entonces no son falsos, son pseudónimos. Bueno, ¿cuántos grandes escritores han pasado y se han descubierto después sus nombres? Pero de algunos ni los sabemos. Exactamente. ¿Cuántos grandes escritores hay en el pseudónimo? Y algunos hasta con más de un pseudónimo. Entonces, yo creo que desde el arte, cuando hablamos del arte eso me siento muy vinculado, porque desde el arte podemos utilizar distintos seudónimos. Lo digo públicamente para que se vea que se puede convivir la parte de pseudónimo, la parte anónima y la parte de transparencia. Si alguno está en la red de PlayStation Network, es una red muy grande, son 100 millones de personas, y quiere buscarme, va a encontrarlo por Castron Félix. Castron Félix es mi nombre en esta red. ¿Por qué? Castron Félix. Castron Félix. Es el nombre en latín de Casteldefels. No, 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 no. Y es de ahí donde lo que te dice. Exactamente. Castron Félix es mi avatar, es mi identidad en estas redes. ¿Qué sucede? Nos encontramos con una cosa que es muy interesante, que es que está la multiplicidad de identidades. Y esta multiplicidad de identidades nos hace que tengamos en cuenta una cosa que lo damos mucho en las formaciones y cuando asesoramos a empresas, que lo vean desde el punto de vista positivo, que es la aparición desde hace dos años diría de perfiles de animales. Uno dice, perfiles de animales. ¿Perfiles a la avatar, a la foto? No, 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 no. Un animal tiene presencia en el visto en algún caso. Sí, que habla incluso. Habla incluso. Sí, 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 sí. Esto parecería o bien una banalidad o una ciencia ficción. Sin embargo, sin embargo, a nosotros nos gusta ir, intentar estar un paso adelante, entender a lo cual es la tendencia que se viene de lo que estamos hablando es de la Internet de los Objetos. La Internet de los Objetos tiene que ver, ni más ni menos, con que, gracias al nuevo protocolo que permite etiquetar absolutamente todo en Internet, todo este etiquetado, y por tanto pueda tener una identidad, una representación de todos los objetos que nos circundan, nos permitiría poder estar hablando de todo el mapa de la realidad en forma virtual. Entonces, no es extraño ver aplicaciones prácticas como que un perro que tenga un avatar y una identidad digital puedan entender que su responsabilidad sea cuidar a determinadas ovejas. De hecho, es un caso que se está llevando realmente. Es un caso real. Es un caso real, donde cada elemento, entre las ovejas, las ovejas dependen, son ovejas reales, que es un pastor, es un perro pastor, que se encarga de... ¿Cuál es su finalidad? La realidad es entender el comportamiento, ver de qué manera podemos aprender mejor a circuncribir a un perro frente a sus ovejas, tener una documentación, y lo vamos integrando. Se nota como vamos creando subentidades, subidentidades. Entonces, desaparece el valor de lo unitario, de yo soy. Seguimos a otro punto de profundidad. Los avatares... Pero estamos saltando a otra fase, casi sin atletar en la primera, ¿no? Pero también lo que se dijo, bueno, lo que se dijo, ¿no? Internet era eso, ¿no? Que todo el mundo tenía que tener su nombre, su hijo, toda su historia, cuando no, pues todo esto, mucha gente, muy del mundo online, del mundo digital, pues también era reactivar a aceptar ciertas personas que no tuvieran o fotos o no tuviera un nombre o algo. No sé, todos estamos yendo a otra fase, ¿no? Y ahí nos encontramos. Hay un poco de... del mundo... Yo digo que hay un debate, yo digo que hay un debate y es clarísimo, no están todas las posiciones en el ambiente digital en la misma línea. Yo particularmente, esto lo digo a nivel personal, volviendo al tema de la identidad, esto a nivel personal, yo considero que el animato y sobre todo la correlación del animonimato, que es el seudónimo, son algo completamente lativo, algo necesario y algo que no podemos quitarse de internet, por más que querramos. Entonces, lo que sucede aquí es, bueno, ¿de qué manera lidiamos con esto? Mucha gente le parece bien esto de que todos tengamos una univosidad o una única dirección o una única identidad, pero esta única identidad en realidad lo que tiene que ver es con una regulación de la conversación un tema de control. Y lo que siempre digo es que el internal lo que nos trae es antítesis. Es antítesis. En el caos del amor y de la información. Eso es lo que nos trae. Amor en cuanto a que permitimos relaciones. Información en cuanto a que nunca se ha creado tanto contenido como en un solo año como fue el año pasado se creó tanto contenido como se había creado en toda la historia de la humanidad. Espectacular. Entonces, y yo me quedo corto. Entonces, cuando decimos esto es que tenemos que entender que el caos es natural en internet. Y si bien nos agradaría poder dictaminar que tal persona controlar esto, pero vemos que también el control no es posible a pesar de que lo tenemos identificados. Por dos cosas. Una, porque la representación digital es eso, es una representación. digital. ¿Sí? Por más que tengamos una foto. Explícanos esto. La representación digital. Nosotros somos algo más que lo que estamos en internet. ¿Sí? Porque somos una persona con complejidades, con cambios, con altos y bajos, con... Mira, la más simple. Yo me saco una foto hoy. ¿Sí? Mañana a la mañana os puedo asegurar que mi cara ha cambiado bastante. Lo que decimos siempre, bueno, no pongas la foto de tu casamiento, que estabas muy guapo, pero no eres tú. No pongas la foto que te has sacado en vacaciones, que estás muy sonriente, pero ahora estabas... Todo el mundo tiende a ponerse mejor. Entonces, eso también es parte del mensaje que queremos transmitir. Cada una de las cosas que hacemos es un mensaje. Y, del otro lado, lo que percibimos son pequeños flayazos que son los posts, los cambios de imagen, los cambios de conversación, pero vemos parcialmente. Nadie escucha a sus 150 amigos o 2.500 de manera continua. Con lo cual, siempre tenemos una representación mínima de esa persona. Entonces, y esa persona tiene una intencionalidad, ya sea comentar cómo preparar las tartas, vendernos su servicio, o simplemente tener un momento de solaz y compartir con amigos. Con lo cual, es una representación bidimensional mínima de la persona. Siempre es una parte pequeña de dos dimensiones, plana, donde tratamos de darle muchísimos mensajes. Desde el emotícono, donde ponemos una cara sonriente, pero no podemos decir cuál es la graduación exacta de nuestra felicidad en ese momento. Bueno, tú vas ahí a la analítica emocional, tú vas ahí a medir los rayos emocionales totales para poder aportar el concepto. Ahí está la base. Si decimos que el avatar es una representación, no hay ningún avatar real. Y si no hay ningún avatar real, nunca puede castigarse el anonimato, porque al fin y al cabo todos somos anónimos que estamos construyendo identidades en plural. Que no en todo momento son las reales. Exacto. Si no, estaríamos diciendo cada momento, bueno, hoy estoy mal, debo ponerme, hacerme la foto del momento y decir, oye, hoy estoy mal, Exactamente. Y ese sería tu momento real. Bueno, tiene una, verdaderamente, tiene su, con lo cual, rompe con toda esta visión, podría romper perfectamente con este argumento, vamos, con un argumento así, rompe perfectamente con toda la intencionalidad, ¿no? Que se nos argumenta para... Esto es lo que tratamos a veces de explicar. Si vamos a los pilares básicos, nos encontramos que no tiene sentido el anonimato. Y esto no tiene que contraponerse a la transparencia, porque justamente lo que decimos, hay que formar una marca digital, hay que trabajar en el branding personal. Y las capas se van conformando de la marca personal, el branding personal, el branding profesional, el branding corporativo, son capas. Entonces, aquí surge lo interesante, que puede convivir el anonimato con la presencia, con el branding, con el uso de la marca. Y por último, tendríamos un caso que este sí ya rosa lo que es muy serio, que es en el caso de la necesidad de la protección. Hemos vivido las revueltas de Egipto, hemos vivido las revueltas en Rusia, hemos vivido revueltas en todo Oriente, hemos vivido revueltas diarias. En Londres ahora mismo hay una revueltas total, total. Necesitamos, en Londres lo que comentaba ayer de Garden, es bastante propio. Por ejemplo, la gente al verse que la policía escuchaba y leía los tweets, ha cambiado por utilizar el BBM, el messenger de la Blackberry. La gente necesitaba salir o Whatsapp. Pero básicamente existe el de la Blackberry lo que tiene en particular es que te permite encriptarlos y de esa manera no puede ser visto por tercera parte. Entonces aquí vienes, yo sigo siendo ya, pero mi cara pública la escondo con una cuestión de necesidad. Evidentemente lo que sucedió en Londres tiene varias lecturas y es muy complejo sobre todo cuando hay pero una pregunta solo, ¿la marca aquí cómo quedaría? Porque estamos hablando ahora, hablamos de personas que evidentemente las personas son las que están detrás de la marca, ¿no? Exactamente. Pero profesionales como tú que os dedicáis a todo este estudio en la red para al final, ¿no? Que las marcas puedan tener su posicionamiento, su identidad online, ¿queda de alguna manera esto le afectaría de alguna manera todo esto? Creo que es mucho. Porque la marca sí que se debe posicionarse. La marca necesita trabajar un lenguaje por el cual una marca no puede ser solamente una persona. La marca, de hecho, justamente la marca lo que te mella, lo que te marca, mirá lo que yo decía un poco en el post, una marca es algo que te deja una cicatriz. ¿Sí? Y no te la deja ni en el cerebro a nivel de como uno lo recuerda, ni en el corazón ni por como uno la ama. Una verdadera marca te da en el estómago. ¿Sí? Porque sientes mariposas, porque cuando te nombro una marca conocida y que te gusta, la sientes aquí. Sientes el deseo de tenerla, de poseerla, ¿sí? Se siente en el cuerpo. Y entonces, las marcas se encuentran que si hay una red que me parece magnífica y adoro Google Plus, pero si hay una marca que no me deja tener un espacio comercial, lo que debo entender es que esa red posiblemente no me deje construir un mensaje corporativo. Y entonces, lo que debo entender es que sí forma parte de la social media, desde ya es una red social, y ahora, con esta apertura de fin de semana de las invitaciones, bueno, es bestial. Lo que tenemos que entender es que desde las marcas lo que se debe construir son espacios, son comunidades, ¿qué es lo que hicimos diciendo desde hace varios años? Es generar, gestionar y hacer crecer las comunidades afincadas hacia la marca. No importa en qué redes elijamos estar, pero lo importante es que nosotros curemos, hablemos, conversemos y mantengamos esta marca que está hecha de sueños, de ideas, de mariposas en el estómago a través de varias personas. Lo podría poner un ejemplo con las marcas país. Independientemente de sus estados emocionales en ese momento, de esas personas, no tiene nada que ver, ahí sí que debía ser totalmente diferente. Yo creo que hay marcas que necesitan, me ha tocado afortunadamente poder trabajar con marcas que nos han permitido definir su estado emocional. Esto es interesante para saber con algún tipo de marcas si pueden trabajar emotivamente con la gente. Con Coca-Cola, por ejemplo, se ha podido trabajar emotivamente. Con Coca-Cola siempre ha trabajado muy bien. Entonces, la Coca-Cola es un ejemplo donde trabajan directamente con lo que sucede en la gente. ¿Cómo dicen? Bueno, es una gran empresa. Bueno, más difícil lo tendrían. Pensemos en una empresa local, completamente local, una empresa de barrio. Esa empresa que está difumiendo cosas, X cosas comerciales, mensajes, ofertas, promociones, divulgación de contenido. Si tenemos un caso como el de Londres, lo que fue aquí el 15M, o tenemos un festejo por X causa, participa o no participa de este hecho. Más allá de si los que están detrás de la empresa, los que están detrás de la barca, viven de esa misma manera, la marca empieza a ganar emotividad, la marca empieza a tener sentimientos. Y para tener sentimientos, no lo podemos demostrar por un DNI, porque la marca no tiene un DNI. entonces lo tenemos que desconstruir. No todas las marcas llegan en un primer estadio a entender esto, pero es importante que la marca trascienda y supere a las personas. Es complicado esta parte, es complicado. pero tú, tal como siempre te has posicionado, sí que en este aspecto vas cuatro pueblos, como se dice así en el llano, por delante. Bien, luego voy a ver un ejemplo con un... ¿Cómo salir de las marcas comerciales? Vamos a poner un ejemplo de una marca institucional. Vamos a hablar de una ciudad, vamos a hablar de Barcelona. Barcelona es una marca. Es una marca. Es increíble. ¿Hay alguien que hable por marca? ¿Hay alguien por la marca Barcelona? No puede hablar ni el jefe del ayuntamiento, no puede hablar el presidente del Barça. Barcelona supera a toda la gente que vive o cerca o trabaja o está relacionada con Barcelona. Aún gente que está del otro lado del hemisferio siente Barcelona, por ejemplo. Y entonces Barcelona es una marca que excede incluso a su mismo espacio físico. Entonces, construir una marca como lo que se hizo con construir la marca Barcelona es algo que necesita tener sentimientos, tiene que estar dictaminada, expresada de determinada manera y entonces esta marca no puede tener una sola voz, tiene varias voces. multiculturales, de múltiples edades y entonces ahí es donde hablamos de si lo vemos. Y ahí es donde hablamos de un anonimato que a su vez tiene identidad. Entonces, ahí vemos que hay veces los de Zuckenberg y toda esta digamos jet set digital que llamo yo se quedarían cortos con su intención al dado tuyo de lo que también de la intención de la y luego lo ves mucho más que decirte bueno, la cena también. Mira, yo diría justamente de voy a ver si lo puedo conocer bien Vic Gundotra que es el jefe de desarrollo de Google es una persona extremadamente inteligente la he podido conocer cuando estuvo en el GCMA tiene una perspicacia natural y tiene una forma de ver las cosas a años luz y conoce perfectamente lo que es internet porque ha estado desde el comienzo ligado es un nativo completamente y algo que no creo que se le escape es toda esta necesidad de anonimato por otro lado el saber que está dentro de una marca de un negocio y por tanto es muy conveniente para cualquier institución mantener este tipo de conocimientos sin ir más lejos sabemos que cuando mandamos un correo a través de Gmail o a través de cualquier correo luego nos aparecen ofertas arriba que tienen que ver con lo que hablamos cuando tienes el ordenador y tal ya te vamos es que yo para que conozcan tu gusto es que conoce este motor no una persona pero si el motor conoce tu gusto entonces el hecho del anonimato y el hecho del derecho a los datos se empieza a mezclar es complejo porque estamos en el medio de toda esta revolución esta revolución no ha acabado la revolución digital es parte de todo esto pero a una empresa que es de lo que nos interesa una empresa ¿cómo lidia con esto? el primer punto que necesita entender es que una empresa es un pseudónimo una marca de empresa es un pseudónimo y por tanto ese pseudónimo hay que hacerlo crecer como identidad pero ya con el empresario no me digas que eso a lo que ha parido digamos es un pseudónimo ¿no? no la empresa es una cosa pero la nosotros somos cosas nuestro nombre es nuestra etiqueta pero la identidad es la forma en que vamos a ir mostrándole al mundo lo que expresa esta entidad la cosa la entidad se expresa y genera una identidad una personalidad un carácter esto es la marca entonces esta marca necesita comunicarse con el mundo y es una de tantas posibilidades que tiene la empresa tantas marcas o tantas personas que te la dan detrás de la marca por tanto a las empresas lo que les interesa es construir planificar y mantener comunidades que hablen con esta marca representadas por personas eso es evidentemente siempre estamos cerca de persona a persona pero hay un imaginario hay un sueño hay un sentimiento hay una idea un sueño que es la marca que tiene que construir su identidad tiene que labrar su identidad y que no puede tener nunca un DNI porque es algo que supera a una o dos personas vamos aclarando todo el fondo porque evidentemente en un post por eso quería que lo trajeramos aquí poderlo extender más pero evidentemente en un post no puedes tratar de todo aunque dejas ahí unos ejemplos donde poder seguir con todo aquello y me gustó mucho esa frase no poner barreras al mar o puertas al mar que es todo lo que están intentando con esta de alguna manera yo los entiendo quieren tener el control de cada persona que entra y que sale y si en algún momento pudieran tener identidad de cada uno de los animales que en algún momento tendrán su identidad también les gustaría tenerlos etiquetados fichados pasados pesados y catalogados yo lo puedo entender porque he estado del otro lado y uno necesita poder tener control para poder planificar para saber de qué manera alcanzo mis objetivos con cuáles recursos en qué tiempo claro es evidente una de las primeras reglas para poder gestionar un proyecto sin embargo cuando nos encontramos en internet de lo que estamos seguros es que hay caos que es un maravilloso caos donde el control no lo tenemos en absoluto ni tenemos en absoluto el control ni tenemos el control absoluto eso jamás lo tendríamos entonces creo que siempre que aparezca uno de estos casos lo que vamos a tener es como fin último construir una comunidad cercana a nosotros no tenemos que pensar tanto en qué va a ser Facebook o qué va a ser Google o qué va a ser Twitter o qué va a ser Slizer lo que tenemos que pretender es estar cerca de la gente y alimentarles la idea de nuestra marca más que nada porque una marca puede darle sueños y puede ser transferida de personas a personas perfecto amigos pues ya lo habéis oído él es Armando no obstante si vais a buscar por Armando Music pues también encontraríais pero lo contaríais más rápido por Mando 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 en Twitter él es junto con David Choler también estuvo aquí hace un par de semanas socios en Twitter y todos estos sueños toda esta manera de enfoque son especialistas en poderos lo aportar creo que es una visión maravillosa de lo que es la red y por eso quise que viniera Mando a contarla porque verdaderamente los que estamos un poquito de cara en este mundo intentamos dar unos unos pasos pues bueno y os tenemos por referentes a vosotros pues así lo vemos entonces creo que bueno además es una de las de las razones por las cuales le pusimos el nombre a Twitter World queremos un mundo para compartir Twitter World ahí tiene Twitter World y todos esos sueños para compartir los podéis encontrar con Mando en Twitter World ¡Gracias!